Descubrí tu pasión y amor por un oficio. Encontrá una nueva oportunidad. Te invitamos a las Jornadas de Puertas Abiertas UPRO 2018. El jueves 8 de noviembre, a partir de las 10 y hasta las 19 horas, abrimos nuestra casa para que todos puedan conocer las instalaciones y toda la propuesta académica de la Universidad Provincial de Oficios para el ciclo 2019. Visitas y actividades de la Universidad Provincial de Oficios y actividades, coordinadores especialistas y charlas motivacionales a cargo de referentes de nivel internacional. Estarán presentes Roberto Piazza, reconocido diseñador internacional de alta costura que dirige el Instituto Superior de Diseño de Moda y Belleza Integral y es elegido por grandes personalidades. El ingeniero Alberto Garibaldi, conductor del programa de TV Autotécnica y con una extensa trayectoria en la industria automotriz, local e internacional. y Gustavo Morea, comentarista de ESPN y técnico especialista en motociclismo. Entrada libre y raclita para toda la comunidad. En la Upro te estamos esperando. Y hacemos que tu esfuerzo valga la pena. Upro, la llave a tu trabajo.